7 con 37 y tal como lo habíamos anunciado vamos a hablar sobre la mujer en el deporte y ya está con nosotros vía telemática Fernanda Váscones, ella es jugadora del club deportivo Ñañas. Bienvenida Fernanda, ¿cómo estás? Hola Vanessa, qué gusto, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial también para todas las personas que nos están viendo de casa y por supuesto un feliz día a todas las mujeres que están con nosotros, alrededor de nosotros, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, hay que festejarles en este día tan especial. Y el fútbol femenino estuvo de fiesta también el día de ayer a propósito de una gestión exitosa que hizo el club Ñañas, se trata del Día Nacional del Fútbol Femenino, una conquista sobre todo en este espacio, cuéntanos un poco más cómo llegaron a trabajar por esta fecha y cómo celebraron ayer por supuesto la conmemoración de este día. Sí Vanessa, sabes que fue una lucha que nosotros hemos tenido, bueno, para sacar el fútbol femenino a donde está, es una lucha constante, la mujer en general para ganarse su espacio, muchas veces dentro de una industria en la que no ha tenido cabida, es de todos los días, pero en este caso nosotros no teníamos espacio dentro de la Federación Encuatoriana de Fútbol, los mismos estatutos no permitían que un equipo de fútbol femenino pueda ser parte de la Federación. Entonces nosotros pedimos a la Asamblea que nos dé un espacio, contamos historias de muchas mujeres futbolistas ecuatorianas, cómo era su vida y qué significa para nosotros el fútbol, que va mucho más allá de patear un balón. Para muchas mujeres el fútbol significa el poder dar de comer a su familia, para muchas de nosotras el fútbol significa demostrar a la sociedad que sí se puede, y a nosotras mismas que sí se puede. Por tantos años nos han dicho que la mujer no debería jugar fútbol. Entonces, tras contar todas estas historias, nosotros le solicitamos a la Asamblea Nacional que necesitamos su apoyo, su reconocimiento y una ley que obliga a toda institución, tanto pública como privada, a dar equidad de oportunidad a la mujer dentro del fútbol. Y eso sucedió el 7 de marzo del 2019 con voto unánime por toda la Asamblea Nacional. Pero más que eso, en este año ya no es solamente nacional. Nuestro Día Nacional del Fútbol Femenino se convirtió en internacional en el momento en el que la Comebol lo declara como Día del Fútbol Femenino Sudamericano. Qué bueno, qué bueno que haya trascendido porque es importantísimo. Y tú decías algo muy importante, Fernanda, y es que para muchas mujeres esta es una forma de vida, esta es una forma de llevar sustento a sus familias. ¿Cómo ha vivido la mujer futbolista ecuatoriana este año de COVID? Sí, Vanessa, sabes que es muy difícil porque cuando sale la pandemia, por supuesto, se prevé una crisis económica y qué es lo que sucede, muchos equipos de fútbol masculino profesional dicen, bueno, yo no puedo participar con mi equipo de fútbol femenino, yo no quiero participar con mi equipo de fútbol femenino y pido que se cancele la Superliga Femenina para todos los clubes. ¿Qué significaba esto? Significaba cientos de mujeres que perdían su trabajo, que perdían su forma de vida. Entonces, nosotros como ñañas fuimos muy enfáticos y, claro, por supuesto, reconocemos que estábamos por comenzar una pandemia que nunca antes se había visto. Estábamos por vivir momentos muy difíciles, pero esto nunca puede significar el decir, bueno, entonces en mi empresa estoy teniendo problemas económicos, despido a todas las mujeres de mi empresa. Y eso es lo que iba a pasar con esto. Pienso que son momentos en los que uno debe estar claro con qué es lo que está haciendo y nosotros también decíamos, si es que hace pocos días decíamos la mujer es lo más importante del mundo en el Día de la Mujer y las empresas que lo están haciendo ahora, me encanta que lo digan, pero demuéstrenlo con sus acciones los 365 días del año. Después de esta rueda de prensa que nosotros dimos, la federación nos apoyó y en efecto se dio una Superliga Femenina exitosa que pasó a ser reconocida también por otros países. Y lo bonito de esto es que no solamente que las mujeres no perdieron su trabajo, sino que se creó mayor empleo para estas chicas que muchas veces son madres solteras. Y una linda Superliga Femenina que nosotros como Ecuador TV también transmitimos y que nos dejó muchísimas alegrías. Estamos a la expectativa del campeonato de este 2021. Pero, Fernanda, quiero ir un poco más allá. Y es el tema que agrupa un poco la solidaridad de género, que agrupa un poco también la cercanía y el empoderamiento que deberíamos tener y que representa muy bien el nombre que tiene tu club. Esta palabra que es tan bonita que es y que se usa aquí en nuestro país, que es el ser ñañas, el ser hermanas, el ser solidarias entre nosotras. Así es, Vanessa. Sabes que, bueno, lo primero que me he encontrado en estos años que he estado luchando por la creada de oportunidades en cuanto al tema femenino, me he encontrado con muchos hombres que se han alineado a nuestra propuesta y muchos hombres que han dicho, yo no solamente que les apoyo, sino que quiero luchar con ustedes para esto. Y eso es algo importantísimo. Uno de ellos es Sebastián Palacios, que estuvo con nosotros en la asamblea. Él es asambleísta y estuvo con nosotros apoyándonos desde la Asamblea Nacional. Pero aquí también se han estado mujeres importantísimas. Y en esto yo creo que es momento de apoyarnos entre mujeres. Yo agradezco mucho a Marta Moncayo. Ella es gerente general de CNT, quien nos abrió las puertas por primera vez para que se transmita el fútbol femenino, inicialmente por Ecuador TV y ahora por Ecuador TV y por CNT. Entonces, es algo muy bonito porque ella decía, hay que dar la oportunidad a la mujer. Probablemente ella también pasó por momentos difíciles porque no es fácil entender que una mujer pueda ser CEO de una empresa, que una mujer pueda liderar una empresa tan grande. Entonces, ella decía, bueno, hay que darles la oportunidad a las chicas. Y en efecto, no se equivocó porque los partidos del fútbol femenino, el primer año que nosotros estuvimos ahí en el 2018, tuvieron el rating más alto. Y ahora el fútbol femenino es lo que jala que la gente también vea el canal. Entonces, es algo muy bonito que otra mujer haya creído en nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer, Vanessa. Ser ñañas, ser ñañas de verdad. Ñañas y ñaños ecuatorianos. Saber que hay personas que necesitan simplemente que te permitan abrir una puerta y ellas demostrarán. Y en este caso, somos nosotras las mujeres futbolistas que solamente buscamos una oportunidad. Y Fernanda, más allá del rating, más allá también del disfrute del espectáculo deportivo, que es muy bonito y que genera unión familiar, es el mensaje que como medios de comunicación y ustedes como deportistas le envían a esas niñas que se encuentran del otro lado de la pantalla. Hemos hablado durante esta transmisión, desde este espacio de noticias, en aquellas mujeres que aspiran a ser científicas, que aspiran a ser ministras, que aspiran a ser profesoras, que aspiran a ser quizás cualquier cosa, incluso gerentes como Marta Moncayo de CNT. Pero también hay niñas que quieren y aspiran a ser deportistas. Esta situación del COVID-19 nos ha puesto a prueba a todos y quizás nuestros niños y niñas no están yendo a los espacios deportivos y a las canchas como nos gustaría. ¿Cuál sería el mensaje para ellas y para ellos también? Sí, Vanessa, sabes que es muy interesante lo que acabas de decir. En efecto, una de las cosas que a mí más me motiva, yo pensé que lo hacía por las mujeres futbolistas. Luego entendí que no eran solamente futbolistas y pensé que eran solamente las mujeres deportistas. Pero fue hasta un día que una chica se me acercó y me dijo muchas gracias. Yo no pensaba que podía estudiar medicina. Mi papá no me lo permitía porque decía que una mujer que estudie medicina luego va a ser solterona. ¿Quién se va a querer casar con una mujer de tanta edad después de haberte graduado y peor aún con una carrera tan complicada en la que no puedas atender a tu marido? Esas fueron las palabras de su padre. Pero ella dijo al verles a ustedes que se enfrentaron a una sociedad entera y decir yo juego fútbol y soy mujer y lo hago muy bien. Entonces yo dije, bueno, me puedo enfrentar a mi padre y estudiar medicina. Y me decía, ahora yo estudio el quinto semestre de medicina. Entonces lo que me he dado cuenta, Vanessa, es que el fútbol femenino no solamente es para las mujeres deportistas o futbolistas. Es para toda la mujer que quiera hacer algo diferente. Es para toda mujer que quiera romper esos estereotipos y esos paradigmas sociales. Pero más que eso también es para toda persona, niño, niña, mujer, hombre, que quiera decir, bueno, yo quiero cumplir mis sueños. Así que ese mensaje le dejo a todas las personas el día de hoy. Primero, apoyen a esa mujer que ustedes tienen cerca porque tiene sueños y es nuestro deber ser buenos ñaños, ser buenas ñañas y apoyarle a la persona que está cerca. Y segundo, nosotros también, seamos hombres o mujeres, vamos en busca de nuestros sueños porque sí se puede. Fernanda Abáscon es jugadora del Club Deportivo Ñañas. Muchísimas gracias por tu presencia en este espacio. Te mandamos un abrazo y por supuesto, gracias por ser ñaña de Ecuador TV. Muchas gracias a ti, Vanessa. Gracias a Ecuador TV y a todas las personas que nos están viendo desde casa. Y tenemos que hacer una nueva pausa aquí en Telediario, pero al regresar nos queda espacio, por supuesto, para hablar de algo muy importante y es la violencia intrafamiliar. Quédese con nosotros porque estará con nosotros Lilia Rodríguez, directora de CEPAMQuito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!